Por ser la primera y porque creo que lo quiero aclarar, no vengo con ninguna intención de hablar de otra cosa que no sea el próximo partido, que sea el partido de Getafe y que creo que es lo que nos interesa a todos y realmente en lo que debemos de estar centrados. Por lo tanto, es cierto que, como dices, que ha habido una comida, que estuve con el presidente, pasan cosas a lo largo de la semana, pero bueno, como pasan otras muchas en la ciudad deportiva, en el tiempo que estamos aquí y ya te digo, todo este tiempo que estamos, tanto cuerpo técnico, toda la gente que trabaja en la ciudad deportiva, jugadores, estamos muy focalizados en el partido de mañana y me gustaría sobre todo hablar de ello. A continuación, el compañero del Desmarque Valencia, David Calvet, cuando quieras. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola. Yo te quería preguntar por la situación de Condogbia, de Akabi y Maxi Gómez. ¿Me podrías explicar un poco más qué tal con sus lesiones y sus razones de recuperación? Gracias. Bueno, el único lesionado es de Akabi y parece que estará lesionado por todavía algunos días más y los demás pues ya están recuperados, están todos disponibles, salvo de Akabi y Vicente Esquerdo, que también tiene algún problema pequeño, los demás están disponibles. Por Supersport, Pablo Medrano, no sé si estás. Bueno, pues como no estás pasamos ahora del diario Marca, Diego Picó, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Hola, Javi, buenos días. Buenos días. Mira, quería incidir un poco porque es cierto que viene un partido importante como el del Getafe y después de tres derrotas consecutivas entiendo que tanto tú como la plantilla queréis, como la revancha, pero me gustaría saber un poco cuál es la situación real de Condovia. O sea, si habéis hablado con él para que se incorpore ya al grupo, ¿en qué ha consistido esta lesión que de repente ha desaparecido? Hace tres días no entrenaba o dos días no entrenaba y de repente entrena. No, eso no es así, eso no es así, no, eso no es así, eso no es así. El jugador ha estado, yo te lo explico, el jugador ha estado con las molestias que tenía, yo no le he explorado y no sé realmente el alcance de la lesión, pero los médicos han sido claros la molestia que tenía y que le ha impedido entrenar durante algún día con el equipo y luego ha seguido el proceso que siguen casi todos los jugadores que tienen una lesión de cierta gravedad, es decir, pues necesitan una fase de redadaptativa y él ha estado entrenando al margen del grupo, pero ya lleva esta semana algún día entrenando con el equipo y por lo tanto no ha tenido ningún proceso diferente a, como te digo, a otros jugadores. Claro, será diferente en función de sus dolencias, pero nada un poco diferente en cuanto al proceso. Y ya te digo, sí, me parece muy bien que queráis saber más sobre su situación, pero bueno, tampoco os puedo contar yo mucho más, creo que te digo que está entrenando con el equipo y que sobre todo pensamos en el partido de mañana. Nada más. Por favor, es el turno para Paco Lloret de CV Radio. Cuando quieras, Paco. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, te hice esa pregunta antes del partido de Villarreal, por cómo está el vestuario, cómo respira, lo ha comentado el compañero, tres derrotas seguidas, un tanto frustrante, esas dos últimas fuera de casa, que has estado a punto de y acabas perdiendo. Y sobre todo la responsabilidad de enfrentarte a un equipo que en Liga, creo que son cuatro o cinco últimas visitas a Mestalla, no ha perdido. Es duro, rojoso, todo lo sabe. ¿Cómo se encara este partido el entrenador y los jugadores? Gracias. Bueno, pues la verdad con mucha ilusión. Recuerdo la pregunta tuya de la semana pasada y te decía, creo que te decía que realmente estaba muy bien y que veía muy bien al equipo trabajar en el día a día por el nivel del trabajo, el ambiente que se respira. Es cierto que las derrotas todavía nos responsabilizan más en cada siguiente opción de competir. Y en esa situación estamos muy responsabilizados de darle mucho valor al siguiente partido, a los puntos que hay en juego y de saber que nos enfrentamos también a un rival, pues eso, exigente, pero exigente porque viene haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo y porque siempre ha sido un equipo complicado de batir. Bueno, nosotros tenemos nuestras armas, tenemos nuestra ilusión, nuestras posibilidades y las tenemos que explotar al máximo. Y en eso estamos, trabajando y preparando el partido para competir bien, para realmente dominar el partido y sabiendo que va a ser un partido, como tú comentas, pues muy exigente. Es el turno para el compañero de Cadenas del Valencia, Chimo Más Mano, cada que era Chimo. Ahora. ¿Me escuchas? Sí. 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 Ahora no. Ahora no. ¿Y ahora? Ahora sí. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, buenas tardes. Me he incorporado hace unos segundos, no sé si le han preguntado o no, así que me disculpa si es así, pero le quería preguntar por Condoglia. Sí, ya me han hecho varias, varias preguntas de Condoglia. Sí, vale. Sí, dime. Bueno, yo quería hacerle una y... Sí, sí, te contesto. Sí, usted dijo que recibió una llamada en su momento desde el presidente para decirle que no iba a salir en este mercado. En este mercado consideramos que estamos todavía en el mercado hasta el día 5 de noviembre, por el tema que tiene Atlético de Madrid. ¿Ha vuelto a recibir otra llamada en otro sentido? ¿Cree que va a mantener su palabra el presidente? Es decir, ¿cree que el Valencia no va a negociar para que salga... Es que ya me han preguntado y por lo tanto te vuelvo a contestar. Es decir, ya no me interesa hablar sobre eso. Es que no me interesa, no me ayuda en nada a mí para de cara a preparar lo que realmente me interesa, que es el partido. No sé, ha entrenado, es un jugador que ha entrenado en la medida que le ha sido posible. Hoy ha hecho la sesión completa con el equipo y vamos a ver qué jugadores tenemos disponibles para el partido de mañana. No quiero hablar más sobre ciertas situaciones de jugadores porque realmente cuando competimos contra otros tampoco muchas veces somos capaces de saber ni convocatorias. La semana pasada, el ECHE, por ejemplo, da todos disponibles y no te dice que jugadores están convocados. Por lo tanto, no por este caso en concreto, sino ya por todos los demás. No me ayuda el decir si un jugador está, no está, y menos hablar de hipótesis de futuro que no sé lo que va a pasar. Entonces, bueno, prefiero hablar de lo que realmente me importa, que es el Getafe y nada más. Pero si saliese con dubia, ¿usted cómo se sentiría? De hipótesis no hablo. Es el turno para el compañero de COPE Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras. Sí, hola, maestro. Buenos días. Buenos días. Yo entiendo que usted no quiere hablar de Condobias, pero evidentemente tenemos que preguntarle, porque a pesar de que, como dice, estaba lesionado, la recuperación ha sido, si me permite, casi un milagro de un día para otro. Y por lo que entiendo, ha dicho, está disponible, mañana incluso, o hoy podría estar en la convocatoria, que todavía no ha dicho. Yo vuelvo a incidir con lo que ha dicho el compañero, sobre todo porque es una frase suya de la semana pasada. Cuando le preguntaron por Condobias, usted dijo, no sé lo que va a pasar cuando vuelva o cuando se recupere de su lesión. Mi pregunta es, ¿ya sabe lo que va a pasar con Condobias a partir de ahora? Si esto es un capítulo cerrado, si hay que esperar al 5 de noviembre, si se volverá a abrir el 1 de enero, ya sé que son hipótesis, pero usted es el que dejó esa puerta abierta con esa frase de usted. Bueno, me parece, a ver, me parece, yo no te voy a decir lo que tienes que preguntar, lógicamente, ni pretendo ni es mi interés, pero también estoy en mi derecho de contestar lo que creo que es oportuno. Sobre Condobias, creo que he sido claro en lo que tú te refieres a su lesión, que, bueno, primero hay que saber qué lesión tiene para saber si se ha recuperado en un tiempo récord o no, cuando realmente yo, el parte médico que me dieron y la recuperación me parece que ha sido proporcional a lo que decían que iba a durar. No se me ha dicho un plazo de recuperación diferente a lo que se me dijo, o lo que ha sido a lo que se me dijo en el principio. Por lo tanto, no considero que haya sido eso tan exagerado como tú comentas, que luego ya cada uno pondrá en duda lo que quiera y está en su derecho. Pero yo te tengo que decir que con lo que se me dijo a mí del tiempo de recuperación a lo que ha sido, que luego ha ido entrenando en ese proceso al margen del grupo, no ha sido tanto. Te doy mi opinión. No pretendo ni que sea así ni hacerte cambiar, nada más. Con respecto a lo que va a pasar, pues ya dije, no sé lo que va a pasar. Es un jugador que si entrena y está disponible y tengo que hacer una convocatoria y puedo contar con él, pues lo decidiré como lo decido con el resto de compañeros, nada más. No sé lo que va a pasar en el futuro y te sigo diciendo lo mismo, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Vale, es el turno ahora para el diario Asconrado. Valle, cuando quieras, Asconrado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más allá de cuando hay otros nombres propios, por ejemplo, ¿cree que ha llegado el momento de darle la titularidad a Chile, que tiene la portería? Bueno, a ver, si ha llegado el momento no lo decidiré. No lo voy a hacer público. No hago público las decisiones en cuanto a alineaciones o convocatorias hasta que se hace la comunicación oficial y lo voy a seguir haciendo así. A ver, hablando, por no dejar así la pregunta y por explicarlo un poco más, creo que es un gran portero, que tenemos buenos porteros y que todos están capacitados para jugar. Y en este caso Jasper creo que lo está. Pero bueno, es una decisión que tomaremos como las tomamos en el resto de posiciones, nada diferente. El turno del compañero de Nostre Sport, Jesús David Fernández, cuando quieras. Ahora, a ver, ahora. ¿Hola, te escuchas? Ahora sí. Sí, estoy bien bajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, porque estaba en el grupo, ¿cómo lo habéis revolucionado a lo largo de la semana? ¿Considera que el resultado del encuentro puede marcar uno de los puntos de inflexión de la temporada? Bueno, gracias. A ver, el estado anímico yo veo al equipo bien. Veo, como he dicho antes, responsabilizado por la situación, muy trabajador, muy concentrado en el día a día en realmente prepararnos bien para el partido y, por supuesto, que es una gran oportunidad que no queremos dejar desaprovechar, que no queremos desaprovechar, que no queremos dejar pasar. Después de los últimos resultados, que considero que, lógicamente, tres derrotas te marcan, pero también ha habido partes de esos partidos. Es cierto que en el último fue la segunda parte, con el Villarreal fue más constante durante todo el partido, momentos un poco mejores y peores, pero fuimos más constantes. Creo que hemos competido bien contra estos equipos y que, en esas partes digo, y que podíamos haber optado, incluso en ambos partidos, a haber conseguido un resultado mejor. Que no es suficiente para nosotros, no lo es, lo sabemos, pero en este momento en el que no somos capaces de conseguir buenos resultados, pues nos queremos agarrar a eso para, sabiendo lo que debemos de mejorar y trabajar en ello, pues tener más opciones de ganar el siguiente partido y de que anímicamente estemos a un buen nivel para que no nos afecte y cualquier golpe a lo largo del partido nos deje realmente muy tocados. Creo, yo veo al equipo bien, veo al equipo animado, como te digo, y convencido de que este va a ser nuestro partido.